Porque lamentablemente en las iglesias no se habla de eso, y son los sueños húmedos, pastor. Antes de comenzar, yo tengo que confesar y tengo que decir, y tengo que contar esta historia, pastor. En una ocasión, en una ocasión, yo tuve un sueño húmedo en la casa de un pastor. Espérense, no se escandalicen, no se escandalicen. Les voy a contar la historia. Siempre veo este testimonio en los varones, pero a las mujeres, las mujeres no tienen sueños, porque yo nunca he visto a una mujer. Que no, que estoy en batalla. Víctor, ¿es pecado no tener sueños húmedos? ¿Es el producto de un demonio, de una maestresa que viene y ejecuta a uno? ¿Qué es eso, pastor? Y justamente respondía a la pregunta, ¿puede un cristiano estar poseído por un demonio? O sea, la respuesta es un axioma. No, es imposible que una persona que ha nacido... Entonces, espérate, escúseme, escúseme. Una persona sí puede estar consumiendo mucha pornografía y entonces estar teniendo sueños húmedos. Ahí voy. ¿Esta situación? El punto de las maestresas, el punto de los íncubos y los sucubos, que son este tipo de... Y que son espíritus, que vienen, que tú te estás soñando y te están brincando arriba y tú te estás soñando. ¡Picante! ¡Pero de picante! ¡The show! ¡El show más picante pero de picante del planeta! ¡Hoy, señores! ¡Hoy! Yo sé que ustedes sienten como que... Ustedes abrieron el video, vieron la miniatura y sintieron como dinero. No es que tengo dinero, pero ando con una gente que tiene una unción para... No, es broma, es broma, es broma. Con nosotros, un invitado súper especial que queremos mucho. Uno de los hombres más bíblicos que yo conozco. Un historiador de la iglesia profundo. Con nosotros, el pastor Víctor Medina. Un aplauso para el pastor, caramba. No, no, un placer estar aquí, Félix. La verdad es que la introducción dista mucho de la realidad. Pero me alegro, sobre todo, compartir contigo, con la audiencia. Yo sé que cada día más crece la audiencia juvenil que tienes. El impacto que estás teniendo. Y aún en medio de las controversias, yo quiero decir que mi participación fue bastante criticada en algún punto por unos sectores. Eso le iba a decir, se me lo comió en conyuca por la amatulvación. En algunos casos sí, en otros no. Sin embargo, a mí me alegra que nosotros podamos hacer ese tipo de intervenciones. El que lo ve completo, bueno, puede sacar sus propias conclusiones. Pero mira qué pasa. Cuando yo hacía Conectados, el programa de televisión, mucha gente me criticaba porque qué yo hacía en ese grupo de personas. Y cuántas cosas y a cuántas personas se llegó y llegó el evangelio o una parte del evangelio, ¿verdad? Algo de Dios llegó a muchas vidas a través de esas plataformas. O sea que estoy dispuesto, estoy contento de estar aquí genuinamente. Y yo sé que es un contenido picante, pero edificante. No, desde que yo he visto esos comentarios y todos esos ramplimazos que le estaban mandando, entonces yo dije, no vuelve más una invitación. No, no, no. Lo que pasa, Pastor, que escúlsenme antes de entrar en el tema, que yo sé que la gente está esperando el tema, pero lo que pasa es que nosotros tenemos como una cultura entre las personas que predicamos el evangelio, de no sé, como muy sincero digo yo, porque son temas que se hablan normalmente, pero cuando ya uno lo está tratando a nivel público o a través de una plataforma, la gente no le gusta hablar ese tipo de temas. Esa es una de las variables. La otra es que la gente no escucha por completo. La gente dispara desde el prejuicio, desde lo ortodoxo y no se detiene a estudiar, no se detiene a escuchar, se hacen conclusiones a priori. Entonces, eso lamentablemente, conjugado con lo que tú acabas de decir, es una bomba. Yo leí algunos, no todos, porque imagínate, ¿quién se va a poner a...? ¿Quién se dedica a leer tantos comentarios? Yo pienso que eso es patológico. ¿Qué? ¿Es una enfermedad? ¿Y de todo? No, digo yo, una gente que se dedique solo a leer lo que la gente piense, claramente lo único que hace es vivir para la gente. ¿Qué? Claro. Dios mío. Pero el punto es que tanta gente comentando sin siquiera tener una conclusión sobre algunas cosas. Y ahí yo creo que hay una oportunidad de mejorar. Para todos nosotros, yo aprendí mucho de eso, porque ¿cuántos juicios de valores no he hecho yo a priori de alguien o de algo? Claro. Siempre es bueno estudiar un poco. Pastor, hay evangelistas que le han dicho a amigos míos, colegas como usted, le han dicho, no vayas donde es Feli, que te van a cerrar la puerta, los pastores no te van a invitar. ¿Qué usted opina sobre ese tipo de comentarios? Usted estudiando mi plataforma, ya estando aquí viendo cómo trabajamos, cómo creamos el contenido y todo. Yo tengo tantos pensamientos que no sé por dónde empezar. Primero, ¿qué importa si te invitan o no? Porque del corazón que viene eso, es una persona que vive del evangelio, no que vive para el evangelio. ¿Qué? Sí, claro, porque si al final que te cierren puertas es el sinónimo a que te inviten como para que te den una ofrenda. ¡Ay, Dios mío! Entonces ahí tú haces una triangulación de que definitivamente hay serios problemas en el corazón de eso. Número dos, tu señor y mi señor. Romanos 14, Pablo dice claramente, el que está en pie para su señor está en pie, el que cae para su señor cae. En pocas palabras, el que me ha comisionado a mí es el señor y al que yo he de darle cuenta es al señor. Igual en el caso tuyo, si esta plataforma viene de Dios, tú sabes el tipo de trabajo y yo puedo decir que fuera de cámaras hemos hablado de las cosas que tú quieres lograr para proyectos de discipulado y otras cosas, pues entonces Dios te va a pedir cuenta por eso, no por lo que la gente piensa. O sea, que yo me encuentro eso mezquino, un pensamiento muy enano, un pensamiento muy trivial y ridículo. Pastor, yo hice un comentario, tal vez no sé si fue fuera de lugar, pero yo me referí a ese tipo de personas que usted dice como evangelistas chiriperos, evangelista buca vida. Me equivoqué, debo de pedir perdón por decir algo así. Bueno, yo no sé si pedir perdón y yo creo que lamentablemente las acciones nuestras son más altisonantes que las palabras y sí, cuando yo digo, yo te digo mira, no vayas a ese programa porque no te van a invitar más. Yo creo que eso no nace de una mente que esté bien amueblada en relación a lo que es el evangelio. Al contrario, ¿dónde podemos impactar? O sea, tú sabes la cantidad de miles de personas que te ven a ti, la cantidad de jóvenes y de personas de otros países que se sientan a consumir este contenido. Al contrario, yo invito a que todos vengan aquí y expongan su punto. Claro, claro. No, 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 usted difiere o tú le cerrarías la puerta a alguien que disienta. Ese es el problema, que nosotros no sabemos disentir sin dividir. Wow. O sea, no sabemos estar en desacuerdo sin poner líneas, líneas y metros de agua de distancia, cosas que choca mucho con la misma teología del amor al prójimo. Sí. Si a Dios que no lo amamos, que no lo vemos, perdón, lo amamos, como dice el apóstol Juan, ¿cómo al prójimo? O sea, ¿qué tú tienes sana? Sí, sí. No, yo puedo estar en desacuerdo con lo que tú hagas. No es mi caso, estoy poniendo un ejemplo. Pues yo debo sentarme contigo y hablar. ¿Cuántos de ellos han venido aquí a hablar contigo? No, ninguno. Se ponen a hacer videos, a copiar. Ellos hacen lo mismo que yo hago. O sea, patacarme y hablar mal. Es una cosa increíble. O sea, que están hasta viviendo, monetizando de tu nombre. Exactamente, exactamente. Pastor, vamos al tema, pastor. Es un tema que me gusta hablarlo con usted, porque usted tiene una forma linda de decirlo. ¿Entiendes? Pastor, hay una pregunta que me hacen muchos jóvenes, que me envían, que me dicen, habla de esto, necesitamos que nos orienten, porque lamentablemente en las iglesias no se habla de eso. cosas que yo entiendo que todos los seres humanos vivimos y son los sueños húmedos, pastor. Antes de comenzar, yo tengo que confesar y tengo que decir, y tengo que contar tu historia, pastor. En una ocasión, en una ocasión, yo tuve un sueño húmedo en la casa de un pastor. Espérense, no se escandalicen, no se escandalicen. Le voy a contar la historia. Yo, obviamente, me recuerdo que estaba comenzando el ministerio evangelístico, acaba de predicar en la iglesia de un pastor amigo que quiero muchísimo. Hasta lo voy a decir, para que él se ría por ahí. Mi amigo, el pastor Rubén Castro, el pastor en Pantoja, un hombre de Dios. Sucede que yo hablo mucho con Rubén. Hablamos mucho, cuando nos andamos a hablar, duramos horas, amanecemos hablando. Y fue el caso que amanecimos hablando. Yo no tenía vehículo propio en ese tiempo, no andaba con ropa, pero me dormí con mi misma ropa, con la que estaba predicando, mi pantalón fino, mi camisa. La corbata, obviamente, me la quité para dormir, pero me dormí así. Me dormí, y yo, sinceramente, pastor, yo no soñé con nadie, de que una sierva, de que, no, yo no soñé nada de eso, pero cuando me desperté, había batalla. Entonces, yo no estoy en mi casa, no ando con ropa, no ando con ropa. Lamentablemente, pastor, tuve que mentir, porque yo, si yo decía la verdad, yo creo que me iba a meter en problemas, en ese momento. Y yo le tuve que decir al pastor, cuando vio la situación, yo dije, no, me estaba cepillando, y el agua se me cayó ahí. Pero no fue que el agua se cayó, fue que yo me desperté, y había batalla. ¿Es pecado, pastor, Víctor, es pecado no tener sueños húmedos, es el producto de un demonio, de una maestresa que viene, y como que, ¿me entiende? Y ejecuta uno, ¿qué es lo que es eso, pastor? Mira, cada vez que me hacen preguntas tan cerradas, ¿es pecado o no es pecado? Cuando yo respondo, de hecho, si tú ves el canal mío de YouTube, generalmente, las respuestas que yo doy, son cerradas y de inmediato. ¿Es pecado? Cuando bailar no, yo respondo, y cuando lo cogen ahí, de repente ya sacan toda una teoría de conspiración. Ahora, tú preguntas, ¿es pecado que una persona tenga sueños húmedos? Mi respuesta es que no, es un pecado. Habiendo dicho eso, ¿por qué yo puedo decir que no es un pecado? Bueno, porque el sueño húmedo, como se conoce, quitémosle la palabra sueño húmedo. ¿Y cómo entonces, cómo que se llama? No, no, eso es simple y llanamente, es una eyaculación, una eyaculación nocturna. ¿Tuviste una eyaculación? Pues eso es lo que es. Ah, eso es un nombre popular que le hemos puesto a nosotros. Y el nombre que se le ha puesto, tiene como sueño húmedo, es que es el producto de una excitación, en un sueño o lo que fuera, pero la realidad fisiológica, fuera del matiz que se le ponga a eso, la realidad fisiológica es que los espermas, y los testículos se van condensando en algún punto, y viene un proceso de eyaculación, algo muy natural, fisiológicamente. ¿Qué significa esto? Que eso es un producto del cuerpo, o sea, que usted no puede sentirse pecador por algo que usted no controla, no domina, y que definitivamente en la Biblia usted no encuentra absolutamente nada de eso. Ahora, habiendo dicho eso, tú tocas un punto muy sensible, que para muchos, es como, bueno, sí y no, el punto de las metrezas, el punto de los íncubos y los sucubos, que son este tipo de... Y que son espíritus, y que vienen, y que tú te estás soñando, y te están brincando arriba, y tú te estás soñando. Exacto, y tú dices, pero, que te estás... No, porque es lo que yo he escuchado. Pero sí, o que te incitan a tener sueños sexuales. Esto primero es algo que tú dirás, bueno, ¿cómo bíblicamente tú puedes probar a una persona que tiene un espíritu? De hecho, el último video que grabé justamente respondía a la pregunta, ¿puede un cristiano estar poseído por un demón? O sea, la respuesta es un axioma. No, es imposible que una persona que ha nacido... una persona que... Entonces, escúseme, escúseme, volvemos un paréntesis breve. Entonces, y toda esa gente que cae en demonía cuando le tiran el agua, y le dicen, mira, Dios mío, ahí está, mira, el diablo, sal. Y son cristianos que pagan su diemo y se congrega. Pero ahí vamos. Y caen en la cuestión. Ahí hay mucho marketing, mucha histeria colectiva, hay... Mal. Eso es marketing para mucha gente, patrón. Bueno, para quienes fomentan eso en muchos puntos, Pero yo te puedo explicar eso para concluir la otra idea. concluya la idea. Pero podemos entrar en... No, 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 es una realidad. Sí. Pero vamos a atarla. ¿Cómo es posible que un creyente regenerado, si tú te vas a Efesios capítulo 1, versículo 3, una persona que escuchó el evangelio, que está sellada por el Espíritu Santo, una persona que en su corazón, quien habita es Jesús, no porque diga, en mi corazón está Jesús, sino que el proceso de lo que es el evangelio, el proceso de lo que conocemos como el ordo salutis, el nuevo nacimiento, el orden de salvación, el nuevo nacimiento se efectúa en nuestra vida por un mandato de Jesús, o del Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Eso lo vemos en Santiago. El Nuevo Testamento está repletado de textos que enseñan esta verdad bíblica. Nacemos de nuevo. ¿Cómo es posible que tú, como creyente, una persona que habita en el evangelio, entonces dentro de ti, pueda venir un demonio a poseerte, y sobre todo, tu indefenso durmiendo? Eso es un absurdo lógico, una cosa que obviamente, como es populista, es sensacionalista, el dominicano y el latinoamericano es sincrético, o sea, hay una mezcla de cultura, de magia, lo que se conoce en sociología como ese pensamiento mágico religioso que nosotros tenemos. Es muy bonito ponerle, te poseyó un demonio. No, 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 mi amor, o sea, tú tienes un problema, de hecho, ni siquiera un problema, tienes una reacción natural de tu cuerpo. El mismo ejemplo que puse, cuando hablamos de la masturbación, el hombre amanece erecto todos los días, o generalmente, y el que no amanece erecto, tiene que ir a un urológo, porque probablemente tiene un problema. O sea, la erección matutina es un tema de salud sexual y de salud física. Esto no significa que usted se masture, no estoy diciendo eso, ni estoy diciendo... Que sería algo bueno aclarar, en ese video, nunca se mandó a nadie a dedicar a maturarse. No, no, pero la gente coge lo que quiere, o sea, no le dediquemos tiempo a eso, pues te agradezco. Pero el punto está aquí, que tú no puedes torturarte, porque tú amanezcas, como tú le llamas, en batalla. Un ayuno, ayunar, tres cilicios boca abajo, bebiendo jugo de chinola, porque amanecí en batalla. Pero, pero, pero dónde viene el tema, que esa culpabilidad es impuesta por una tradición y no por la palabra de Dios. Y nosotros le llamamos espíritu a eso cuando no lo es. Eso es una tradición impuesta, una culpa impuesta. Ahora, tercer elemento que sí podemos ver. Ya dijimos que no es un pecado, dijimos que un creyente no está poseído, o sea, no hay forma, no es que un íncubo o un súcubo. O de hecho, esa terminología muy psicológica, no es que yo esté en desacuerdo de la psicología, pero por algún punto nosotros criticamos la psicología y por otros puntos le tomamos prestados algunos argumentos a la psicología y a la mitología. Eso de íncubo y súcubo, eso es psicológico. Yo pensaba que eso era metafísico. Bueno, tiene aristas tanto en lo psicológico, o sea, hay teorías, la teoría freudiana de los sueños, interpretación de los sueños, también hay conceptos míticos o mitológicos de Grecia sobre los íncubos y los súcubos, pero cuando tú lo mezclas en la jerga evangélica y en la jerga sobre todo neopentecostal de, bueno, tú lo que tienes es un demonio y algo te poseyó. Yo me lo encuentro eso tan ridículo y me excusan, o sea, pero no solo que me lo encuentro ridículo, perdón, me lo encuentro irresponsable. O sea, ¿cómo tú quieres cargarle, perdón, el dado a un demonio cuando tú eres el que tienes que lidiar con tu situación? O sea, que hay una cultura de irresponsabilidad con respecto a esos temas sexuales, de no soy yo el diablo. Mi próximo libro se llama No es culpa del diablo. ¿Qué? Literalmente, o sea, el próximo libro que ya comencé a escribirlo se llama No es culpa del diablo, porque en la teología del siglo XXI, o sea, de finales del siglo XXI, se ha venido mucho exacerbando, excitando estos temas. La misma Ana Méndez, que el señor las reprenda, o sea, y me disculpan a todos los que puedan. No me gusta mencionar nombres porque no es una guerra, o sea, pero hay cosas que son aberrantemente claras, o sea, como que si farmaqueia, fíjate que yo creo que ella tiene un libro justamente que se llama, algo así en relación a la palabra griega farmaqueia. Una deidad, ¿de dónde viene la palabra farmacia? ¿Y qué se hace en una farmacia? Pero bueno, toda esta cultura que tenemos hoy en día de echarle la culpa a los demonios, no estoy diciendo de que no existan. La Biblia es clara de que hay una guerra espiritual. Ahora, si no la enfocamos correctamente, estamos peleando contra nosotros mismos y eso no es correcto. Efesios, nuestra lucha no es contra carne y sangre, estamos claros de eso. Ahora, lo tercero, para seguir con la idea del tema, es que una persona sí puede estar consumiendo mucha pornografía y entonces estar teniendo sueños humanos. Ahí voy. Esta situación, me la han comentado mucho y me han mandado un par de dientes sobre esta situación. Escucha, el varón tiene su novia, obviamente ellos saben que no pueden brincar a la tablita y ellos están, se van a los parques, el cine, la cuestión, siempre se están besando y el varón, y el varón obviamente, ¿entiendes? Se levanta la batalla. Entonces, ¿qué sucede? Al varón le entran unos dolores, hay un asunto ahí, unos dolores en los testículos, ¿me entiendes? Porque él besa mucho, abraza mucho, pero obviamente, ¿me entiendes? Entonces, cuando viene la noche, qué sé yo cuánto, tiene esa, tiene un sueño húmedo, lo que usted mencionó ahorita, no es pecado de esa forma, bajo esa circunstancia, sería pecado. Pero aquí yo lo analizaría desde otro punto, yo no analizaría, perdón, el sueño húmedo, porque el sueño húmedo o la eyaculación somnolienta o como tú quieras ponerle, es una consecuencia de algo, entonces, vamos a revertirlo, analicemos la causa, porque ya tú mencionas el efecto, ¿cuál es la causa? Que nos estamos amansillando, que estamos transgrediendo límites, entonces, yo le pondría la atención ahí, yo creo que si a algo le fuéramos a llamar pecado, quizás optemos por eso, ¿cuáles límites yo estoy transgrediendo? ¿cuáles barreras estoy pasando? Esto no es un pecado, pero es la consecuencia de cosas que eventualmente se van a salir de control. No podemos usar refranes populares aquí, porque definitivamente serían groseros, pero hay cosas que cuando tú las unes, tú tienes que tener mucha cautela, como la vas a manejar. Mira, Sansón, que fue un hombre exitoso, Sansón que tenía muchas capacidades, su principal debilidad, muchos lo ponen como que fue Dalila, Dalila fue el efecto, y no la causa. ¿Qué? ¿Cómo así, patrón? Sí, bueno, Sansón tenía dos elementos básicos, uno, era una persona extremadamente confiada en sí mismo, porque él entendía que podía, y esa realidad es la que te va a llevar a ti a ir moviendo un poco el límite, porque yo puedo, porque yo puedo, y eso fue, y eso fue, si tú evalúas el texto, o lo relees el texto, te vas a ir por ahí. En otro elemento, Sansón cuando llega donde Dalila estaba cansado, o sea, yo siempre he dicho, y esta frase se la tomé prestada a uno de mis predicadores preferidos, que ya murió, Adrian Rogers, él decía, Cuando tu predicador favorito es, Adrian Rogers, Brendan Rensis, Billy Graham, Billy Graham, y no es de que Michael Capiadosa, el cojo de Jaina, el molde, es porque tú estás en otra dimensión. No, 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 Adrian Rogers, tú debes acordarte de él, que lo ponían en Mango Televisión, los domingos en la mañana, una iglesia grandísima, un tipo bastante carismático, bíblico. Sí. Bueno, el punto es que él decía, tú tienes que tenercito, cuidado, donde tú recuestas tu cabeza, porque te la van a cortar. O sea, haciendo una analogía, del caso de Sansón, él decía, cuando estás cansado, y estás frente a una oportunidad pecaminosa, tú tienes que tener cuidado, porque en ese descuido, viene, dice que Sansón recostó su cabeza en el muslo de Dalila, y ahí inició su perdición. Entonces, viéndonos al punto de los jóvenes y las cuestiones, y no de los jóvenes, del ser humano, eso no solo se da en la juventud, o sea, hombre y mujer juntos. Eso le iba a preguntar, porque yo siempre veo esos testimonios en los varones, pero a las mujeres, las mujeres no tienen sueños, porque yo nunca he visto a una mujer, que no, que estoy en batalla, que me desperté, que... No, la mujer no tiene ese tipo de sensación en ese sentido. La mujer lidia con otros temas que son, por ejemplo, cuando está en la ovulación, tiene una hipersexualidad, o una hiperactividad, o una hipertensión sexual. ¿Por qué? Porque el cuerpo está condicionado para que, genéticamente, en este caso, y también biofisiológicamente, la mujer, esté para procrearse. Entonces, así tú ves un hombre que siempre está dispuesto a procrear, y una mujer que tiene días fértiles, donde su mismo cuerpo le va indicando, ahora es el momento. Sí. Ahora es el momento. Y también tiene que lidiar con eso, o sea, porque esa hiperactividad, o hipertensión sexual, ¿cómo la mujer la maneja? Claro. No es el efecto del sueño humano, tampoco podemos decir que una mujer que se sienta, libidinosa, en la etapa de la ovulación, está en pecado. Claro, claro. Pero habría alguien que diría, eso es un demonio. No, eso no es un demonio. Eso es un tema fisiológico. Ahora, sobre esa misma base, volviendo al tema de los demonios, que tú, ya habiendo agotado las tres variables que quería despejar, tú ves hoy en día que la gente prefiere echarle la culpa a eso. Sí. Una gente que te dice, y para mí eso es una hipocresía terrible, desde los púlpitos, una gente que te dice, mira, no le hagas daño, por ejemplo, el video de la masturbación. Eso es, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí. No siempre que se utiliza esa palabra en el griego del Nuevo Testamento, se refiere al cuerpo. Pero sí, Pablo en algún punto lo refiere. Ajá. Pero tú bebes Coca-Cola, tú comes fritura, tú te metes, cada vez que vas a una vigilia, y ahí tú tienes que agravar, ¿y cómo es posible? Sí. Que tú, después de la vigilia, o de una media vigilia, tú digas, nosotros, aquí se va a comer, y una, como coloquialmente, una palangana de espagueti. De espagueti, rojo, porque eso es el espagueti del evangélico. Claro. Rojo, que tú no hayas una chuleta ni un salami por ningún lado. Mucha salsa roja. Salsa roja, pan y una buena, un buen refresco. Sí. Y tú dices, ok, tu cuerpo es templo, ¿y cómo tú lo estás cuidando? Y después, yo siempre he dicho esto, después tú vas al médico y tienes problemas de colesterol, y tú comienzas a decir, hay un espíritu de colesterol. Mira, a mí eso es lo que me pone loco. De verdad, a mí me pone, a mí me, yo digo, no, pero esta gente tan loca. Ahí es que yo creo que tienen al diablo. O tú, todo, tú sí, no, un chocolate, todo es chocolate con jengibre, chocolate, 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 tengo la azúcar alta. Tú tienes un espíritu de diabetes, vamos a hacer matutino, oración, entonces te llevan a esas actividades que tú decías ahorita, se hace ese marketing, a la gente la ponen a vomitar, y yo digo, pero decía Jakey Chesterton, un autor periodista. Jakey Chesterton, o sea, no di que Randy Island, di que alguien me está persiguiendo. Oye, Chesterton dijo lo siguiente, a usted cuando lo invitan a la iglesia, él escribiendo en su época, dice, lo que se te pide es que te quites el sombrero, no el cerebro. Entonces, tú ves que la gente va a este tipo de actividades, y a mí, aquí es que yo digo, por esto es increíble, decisores de empresas, dueños de empresas, gerentes en todos los lugares, pero la religión sigue siendo a veces ese coqueteo con lo incierto, como no lo conozco, me meto en lo que sea, venga, siembre aquí. vamos a liberarlo, usted tiene un espíritu de hipertensión, un espíritu de diabetes, un espíritu de cáncer, y tú me dirás, ¿puede la enfermedad ser un espíritu? sí, podría perfectamente ser permitido por el Dios soberano del cielo, puede ser, sin embargo, la mayoría de los casos, lo manejamos irresponsablemente, donde para los temas sexuales, sí, definitivamente, tu cuerpo es templo, por un tema moral, y yo estoy de acuerdo, de que nuestro cuerpo es templo, y que nuestro cuerpo debe exhibir, o debe vivir, para la gloria de Dios, yo estoy totalmente de acuerdo, pero, cuando tú te metes bien para nada en la mañana, escucha, escucha, bien para nada en la mañana, ahí tú te sientes pleno y satisfecho, para la gloria de Dios, tú estás, literalmente, acabando con tu cuerpo, que también es templo del Espíritu Santo, entonces, para unas cosas sí, para otras no, eso es hipocresía, y también una gran ignorancia, que nos arropa, hoy en día, no, entonces, tú dices, esas actividades, es muy chulo, tú agarrar y meter, 500, 600, 700 mil gente, en un local, y la gente comenzará ahí, a sentir algo, pero eso se llama, marketing mentalidad de masas, se llama, historia colectiva, totalmente, yo no estoy diciendo, que el Espíritu Santo, no puede hacer eso y más, yo soy continuista, para que quede claro eso, yo creo, en el mover del Espíritu de Dios, en este tiempo, ahora la pregunta es, qué es lo que se mueve, a veces en medio nuestro, es el Espíritu Santo, o la manufacturación, porque hay que tener un piano atrás, predicando, ¿qué? no, para todo, que tengo mi piano ahí, para cuando yo suelto mi palabrita, que me, tin, 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 entonces, lo que a veces decimos, es que el contenido de nuestro mensaje, es tan deficiente, que necesitamos apoyarnos en un piano, ay mi madre, si, porque si a mí la gente me está escuchando, por los efectos especiales, yo tengo problemas serios, si, y ese marketing, de cuando yo voy subiendo, en histrionismo, vengo, no se está inventando, en esta etapa de la historia, eso se hacía, desde la época de Juan Crisóstomo, siglo II, III, IV, o sea, no estoy diciendo, que Crisóstomo fuera, fuera una persona manipuladora, de hecho, fue uno de los mejores predicadores, que yo conozco, por lo menos homiléticamente, lo que si quiero decir, es que, la recursividad, hay que saber manejarla, no estoy en desacuerdo, con la recursividad, creo que hay que usarla, creo que usted puede usar, recursos demotécnicos, pero, hasta que punto, lo que tú eres una persona, codependiente de eso, los predicadores, entonces, eso es marketing, mi hermano, amarramos, me temo, y la gente sale de ahí, sentiste, ay mi madre, antes de continuar el patrón, volviendo al tema, ya para cerrar el video, que debe hacer un joven, luego de que tiene un, un sueño húmedo, como debe de reaccionarse, debe de flagelar el mismo, catigarse, yo lo primero que creo, es que debe limpiarse, obviamente, obviamente, claro, después de eso, siempre debemos revisar, que está pasando en nuestra vida, porque si bien es cierto, que eso sucede, no es menos cierto, que eso no sucede con frecuencia, es así, entonces, que está pasando en nuestra vida, que estamos consumiendo, el, el, estuve leyendo, que el, más del 60%, de los jóvenes, cristianos, consumen, constantemente, pornografía, que cerca, más del 70%, pero perfectamente podría llegar, no sé bien, eso fue con la firma encuestadora, Barna Group, pero 39 o 40% de lo que conocemos, como la plataforma de internet, está repletado de pornografía, y no es verdad, que usted tiene colirio, constantemente, somos tentados, entonces, pensemos y evaluemos, cómo estamos, manejando nuestra vida, nuestra intimidad, las cosas que hablamos, porque todo eso, también va, manufacturando cosas, entonces, aquí no sería, atender al sueño húmedo, o a la eyaculación, aquí sería, que lo está provocando, y ahí yo pienso, que debemos poner, ocasión, y al joven, o a la persona, o al adulto, que nos esté mirando ahora, es un buen tiempo, para reflexionar, o sea, hagamos un alto en el camino, señor ayúdame, no a no tener, sueños mojados, porque eso podría, hasta representar, un problema físico, no sino, señor ayúdame, a evaluar mi corazón, y a ver, cuáles cosas, se están provocando eso, bueno señores, esto es picante, prodificante, magistral, la participación, del pastor Víctor, muchas gracias, a todas las personas, que nos apoyan, en Super Chat, están apareciendo, ahora mismo, en la pantalla, muchas bendiciones, para todos ustedes, suscríbanse a este canal, suscríbanse al canal, del pastor Víctor, que está aquí, en el título del video, esto es picante, prodificante, de show, ya tú sabes varón, si tú eres una piscina humana, no, 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 bendición, ¡Gracias!